Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira, tu canal de magia y hechizos. En esta oportunidad vengo a enseñarte cómo hacer un poderoso amuleto de protección para protegerte de la envidia, el mal de ojo y demás. Así que, acompáñenme. Bien, hoy vengo a hablar de un poderoso amuleto de protección conocido como la cinta roja. La cinta roja es un amuleto muy conocido por proteger de la envidia y del mal de ojo. Es un amuleto con mucha historia, esta cinta roja, ya que viene de la época de la Kábala. Antiguamente, digamos, que protegía de las malas energías, de las malas influencias y demás. Para hacer este ritual de consagración de la cinta roja, tenemos que activar la cinta roja con un pequeño ritual, con una pequeña y corta oración. Para eso nos hace falta un vaso de agua, una vela blanca y, por supuesto, una cinta de terciopelo o una cinta de seda. Puede ser más o menos gruesa, así como la que tengo aquí. Vamos a comenzar a consagrar esta cinta. Vamos a comenzar encendiendo una vela blanca junto a nosotros. Como te dije, este es un ritual muy bueno, ya que te permite estar protegido. Esto te permite, por ejemplo, este amuleto que tú lo hagas para un hijo, un sobrino, ¿está bien? Y protegerlo así de la ojeadura, del mal de ojo, también de la envidia, para que esas energías no lo alcancen, para que no le traigan problemas de la salud o problemas así a un niño también, ¿está bien? Entonces colocamos la vela frente a nosotros, una vela blanca, puede ser larga o cortita, un vaso con agua pequeño, y después vamos a tomar la cinta así en nuestras manos. Vamos a hacer ahora la siguiente oración para consagrar esta cinta. Vamos a decir lo siguiente. En este momento invoco la protección de los seres de luz, respondan a mi llamado, purifiquen y consagren este amuleto con su luz y protección, para que su uso me proteja del mal y de la envidia. Agradezco el que me escucharan y sé que así se hará. Una vez hecha la oración, lo que puedes hacer ahora, vas a tomar la cinta, la vas a dejar aquí a un lado y vas a dejar que esa vela se consuma, ¿está bien? De esa forma lo que vamos a hacer, toda la energía que tuvo antes se va a descargar por completo y va a quedar colmada solamente de bendiciones y protección. Vamos a dejar que la vela se consuma y luego de que se ha consumido ya podemos colocarle en nuestra mano, en el brazo de un niño o de una niña que tú quieres proteger, puedes hacerlo. Te lo colocas en la muñeca izquierda, sino también puede ser en el tobillo izquierdo, lo colocas así y te lo atas. Le haces al menos dos nudos, ¿está bien? Tenemos uno aquí y le hacemos otro así. El sentido de este ritual corto pero efectivo es consagrar este amuleto, ¿está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si no, no deja de ser una sola cinta de papel o una sola cinta de seda, de tela, ¿está bien? Sino que se tiene que activar ese efecto protector de la forma correcta. Te lo atas bien, el resto que te sobra lo puedes cortar con alguna tijera, siempre cortas por fuera y no por dentro. Tomamos entonces el resto y cortamos lo que sobra. Lo vamos haciendo así y lo ves ahí. Yo también tengo mi propia cinta protectora pero es para otra cosa esa, ¿está bien? Así que bueno, así te he mostrado cómo hacer la cinta de protección que es muy útil para la envidia, para evitar el mal de ojo y esas cosas. Así que bueno, espero que este video te haya gustado y que sea de tu agrado. Si eres nuevo te invito a suscribirte en este botoncito de aquí al lado, te estoy dejando oraciones aquí y otros videos por acá. Como siempre digo, muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima.